En una emotiva gala, la comunidad cubana se unió para celebrar el Día Mundial de Respuesta al VIH, al tiempo que se entregaron los prestigiosos premios Esperanza, en tributo y reconocimiento a quienes han demostrado un compromiso excepcional en la lucha contra esta enfermedad. La jornada comenzó con un marcado énfasis en el importante legado histórico de Cuba en la lucha contra el padecimiento, pues desde el año 2001 el Programa de Prevención y Control del VIH SIDA se integró a otras campañas en planes estratégicos quinquenales. Las provincias de Artemisa, Pinal del Río y Cienfuegos fueron especialmente distinguidas por su destacada labor en el ámbito de la prevención y control. Los premios Esperanza fueron entregados en las categorías Solidaridad, Prevención, Apoyo Mutuo y un premio especial. Logros que resaltan el compromiso inquebrantable con la medicina y que han sido posibles gracias a un enfoque de atención integral y comprometida. Alien Armas Enríquez, Notisur